Estamos invitados a seguir en el Adviento, por lo tanto, celebrando la preparación de la Navidad. Todo, todo se va disponiendo para hacer de nuestro corazón esa cuna viva que reciba al Salvador. Del Evangelio de San Lucas, capítulo séptimo, de los versículos 18 a 23. En cierta ocasión, llamó Juan el Bautista a dos de sus discípulos y los envió a donde el Señor a preguntarle, ¿Eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte si tú eres el que debe venir o tenemos que esperar a otro. En ese momento, curó Jesús a muchos de enfermedades, sufrimientos y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les devolvió la vista. Luego le respondió a los enviados, Los leprosos quedan limpios de su enfermedad y los sordos oyen. Resucitan los muertos y a los pobres se les anuncia la buena noticia. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante la pregunta de Juan el Bautista? La respuesta es de hechos, hay movimiento, hay cambios, sí, el ciego que ve, el cojo que anda. Y hoy el Señor nos responde lo mismo y nos dice, es que dudas, mira cómo está el mundo, mira que hay fiesta, mira que hay regocijo. No ves cómo el mundo entero se está revistiendo para hablar de la Navidad. Es que no te das cuenta que la Navidad ha marcado el mundo y que muchos entonces empiezan a ver, empiezan a escuchar un mundo nuevo, una vida nueva, y que escuchan y empiezan a ver en Jesucristo esa luz de la verdad. Pero no lo olvides, de ti depende en parte que muchos se levanten, que muchos se dejen resucitar y traer a una vida nueva de Jesucristo. Por eso vive bien tu Adviento y tu Navidad. No se trata de borracheras, de comilonas, de regalones, se trata de la alegría, que es euforia, y que por lo tanto se hace compartir y se hace ese abrazo siempre fraterno. Para cercanos y lejanos. En esto nos da un ejemplo la memoria que hacemos hoy en la iglesia de San Juan de la Cruz. Él era un hombre que, desde que conoció a Jesús, entonces tomó su nombre, Juan de la Cruz. ¿Pero por qué de la Cruz? Porque él sabía que la vida cristiana necesita del esfuerzo, de la lucha, necesita de caminar a veces bajo dificultades. Por eso él escribe un libro muy bonito que se llama La noche oscura, que prácticamente a nadie le falta, ni a ti ni a mí. Nos faltará o no nos ha faltado la noche oscura, pero siempre tenemos que ir de la mano de Jesús y salimos adelante. Que entonces sepamos recibir los dones del Señor, sepamos recibir la alegría de su presencia, y el Señor nos bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.